Hola, ¿qué tal? Aquí Daniel Zambrano con un video más acerca de voz segura. Este es el segundo tip, me encanta que estés aquí y la vamos a pasar sensacional porque a continuación vas a aprender acerca de cómo ser más interactivo, cómo ser una persona más atractiva, cómo ser una persona que sobresalga a la hora de interactuar con una persona, con un grupo de personas, etc. Entonces, esto es el tip número dos, no suplicar, no supliques. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos el siguiente ejemplo. Si tú vas por la calle y una persona de la calle te pide dinero, ¿tú cómo te sientes? Usualmente yo me siento, y las personas que yo conozco se sienten, mientras ves tú te sientes, de una manera un poco intentas alejarte de esa persona que te está pidiendo cosas. Y la persona comienza a suplicar más y a suplicar más y a suplicar más. Tanto así que tú quieres que se aleje hasta el punto que tú le das la moneda o el billete para que esa persona se vaya. ¿Qué pasó ahí? Bueno, efectivamente alguien se te acercó y comienza a suplicar. Y eso generó un sentimiento de repulsión en ti. Esa repulsión te hizo hacer, te incomodó tanto, que tuviste que darle un dinero a la otra persona para que se fuera. Eso es lo que usualmente nosotros hacemos a la hora de interactuar, a la hora de hablar con las otras personas. ¿Qué hacemos? Comenzamos a buscar la aprobación. Te pongo otro ejemplo. El otro día estaba con mi hermano Gabriel en un centro comercial y íbamos a grabar un video. Tenía que abordar a una chica. Y bueno, entonces básicamente yo antes de abordarla, Gabriel me pidió que me acomodara la camisa. Me la acomodé y le pregunté que si ya estaba bien. Y él me dijo, ¿por qué buscas mi aprobación? No la busques. Fue cuando yo pensé que no necesitas la validación de nadie. No necesitas la validación de que alguien te diga que te ves bien vestido o X o Y razón. No yéndonos al extremo, claro. La validación tú te la das. ¿Cómo? Con el confort y la seguridad en el momento que tú estás. Entonces, fui a hablarle a esta niña y básicamente las cosas fluyeron muy bien. El reto era decirle un piropo. En Colombia se le dice así. Una línea, por así decirlo. Esos dichos que tú encuentras. ¿Cómo entrarle a una mujer en internet? Yo no hago esas cosas, pero era salirme de la zona de confort. Lo leí y se lo dije. Funcionó muy bien porque no estaba buscando la validez, la aceptación de esta niña. Simplemente quería reírme un poco. La pasamos muy bien. Incluso me mando para robarle un beso. Pero bueno, se quita y no me deja besarla. Y yo creo que lo más importante ahí fue no buscar la validación de la otra persona, sino simplemente disfrutar el estar ahí, ¿no? Y bueno, entonces yo te dejo un ejercicio. El ejercicio básicamente consiste en interactuar con una nueva persona a la cual tú vas a hacerla sentir un tanto incómoda. El ejemplo que yo te di fue el piropo. El dicho de esa línea que encuentras por internet. ¿Cómo hablar con esa persona? ¿Cómo entablar una conversación haciendo ese tipo de cosas? Puedes hacer cualquier cosa. No solo con mujeres, en público. Algo que te saque de tu zona de confort. Algo así de simple. Incluso así de simple de hacer preguntas en público. Eso saca de la zona de confort. Y lo más importante es no buscar la validación en el proceso y disfrutar del proceso. Porque si haces algo que moleste o saque de la zona de confort a la otra persona, te pueden rechazar o te pueden aceptar. La gracia es que lo disfrutes. Y si te rechazan, mejor. Porque simplemente no vas a estar... Eso te va a dejar aún más de la búsqueda de la validación de la otra persona y te va a hacer sentir más seguro a ti mismo en esos momentos que necesitas, ya sea al negociar, ya sea hablar en público, ya sea conociendo nuevas personas, ¿no? Y solo me queda por decirte que descargues los DVDs que te enseñan a cómo tener una voz más gruesa y te van a aparecer aquí en la pantalla. Y si estás en el smartphone, va a aparecer un símbolo de admiración aquí en unos costados insuperiores. Haces clic, descargas el reporte y me dejas un comment que quieres aprender en el próximo video.